Hola amigos del cartel, soy Manuel Navarro y os espero mañana en el Teatro Corfescu a ver La puta enamorada de Chema Cardeña, interpretada por Alejandra Lara, Rafael Novoa y Gustavo Navarro y dirigida por mí. La función es a las 7, no se la pierdan, vamos a estar aquí para que pasen un buen rato. Chao. Chao.